Como se dice, el campo de aprendizaje cultural le da como un significado a los actuales de los estudiantes y también quiere que la institución intervenga en estos comportamientos. En la mayoría es para mejorar la vida y fortalecer ciertos valores. ¿De qué manera la institución va a intervenir para que estos actos ocurran y que puedan fortalecer la democracia si hay libertad? Pues generalmente en los modelos tradicionales había como una relación muy bilateral entre estudiante y profesor y se dejaban espacios como la cultura, como la familia, la institución, la sociedad por fuera. Una de sus pretensiones es precisamente, como lo señalas, intervenir en lo cultural, en el lenguaje, en los comportamientos, los valores, los principios y lo pretende hacer creando un nuevo espacio que se llama campo de aprendizaje cultural que desde ahí se pretende recoger los distintos aspectos en los que nos movemos cada uno de nosotros. Este campo de aprendizaje cultural es organizado por cada una de las facultades, los distintos directores y ahí se pretende hacer una intervención para demostrar el impacto y la mejora en cada territorio. Pero finalmente no podemos olvidar que también, como es un campo de aprendizaje abierto, no solamente participan estudiantes, participa comunidad, participan en general los territorios donde nos desempeñamos. Entonces, desde ahí, la universidad pretende, con el concurso de estudiantes, profesores y todos los participantes, irradiarse para poder medir impactos y medir transformación. ¿De qué manera se va a evaluar la pertenencia a través del tiempo de los campos culturales? Para ser muy puntual, es a través de la recolección de datos que nos permite recoger la tecnología, o sea, una mediación tecnológica y una mediación del profesor, desde luego. Porque también, como lo ha hecho siempre, así es que en últimas recoge esos datos, los transforma, los analiza y al final le permite las mejoras que se pretende al interior de una determinada materia o a través de un determinado contenido. Teniendo en cuenta lo que se basa el medio, en el ámbito cultural, ¿en qué aspecto se tiene en cuenta como lo que es referente a las tradiciones y las costumbres que se manejan en cada extensión de manera más local y global y el papel que nosotros como estudiantes tenemos dentro de ello? O sea, inicialmente el modelo dice, no podemos dejar por fuera las tradiciones, las costumbres, los signos, los lenguajes. Es necesario que los recojamos, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, cada una de las sedes, por ejemplo, escoge, a través de liderar un campo de aprendizaje cultural, escoge un tema que le parece que es determinante al interior de cada una de las sedes. En el caso de Facatatía, por ejemplo, es la naturaleza. En ese orden de ideas se trata de recoger todas las prácticas, las creencias, tradiciones, que son favorables, pero también intervenir, como lo decías tú, aquellas que seguramente no le aportan a una sostenibilidad, a una sustentabilidad, a un equilibrio entre nosotros y la naturaleza, a través de la acción, a través de la transformación. Y todos esos escenarios, todos esos espacios, hacen parte del aprendizaje que vamos logrando como personas y como agentes de vida que tenemos que ser al final del recorrido de la universidad y en cada una de las dimensiones donde nosotros actuamos.